Me gustan los números, me encantan las matemáticas. Ella tiene inteligencia, pero debe demostrarla. No me importa lo que diga la gente, yo te amo igual. Ella no tiene prejuicios, pero debe enfrentarlos. Siempre quise ser Miss Chile, desde chica hasta mi sueño. Y ella tiene actitud, pero a veces duele. Muy pronto descubrirán que solo una debe tenerlo todo. No basta con ser bella. Miss Chile 2012, nueva serie nocturna de la vida real. Pronto por el 13.